En materia de igualdad, señora presidenta, hace unos días cientos de personas se quedaron sin oír a la gran feminista Silvia Federici porque el aforo ya no daba más de sí. El movimiento feminista crece porque la violencia contra las mujeres se recrudecen, en el trabajo, con los recortes de servicios públicos, etc. La lucha contra esta violencia tiene muchos frentes y su estrategia contra la violencia, presidenta, se ha quedado raquítica para proteger a las mujeres, no solo porque sus medidas no tienen presupuesto suficiente, sino porque sus políticas tienen un marcado carácter machista. Nos habla de la brecha salarial con datos de 2014, pero el informe de los técnicos de Hacienda de 2016, que es el último, dice que tenemos la segunda brecha salarial más alta con un 36% de diferencia entre hombres y mujeres. Los recursos de atención a mujeres están externalizados en manos de empresas que compiten para ofrecer el precio más bajo. Y mientras ustedes dejaron sin ejecutar el 20% del presupuesto en 2016, las mujeres asesinadas por violencia machista han aumentado un 400% en el último año. Señora Cifuentes, siempre procura usted desmarcarse del PP más rancio, dando una cierta imagen de enrollada. Por eso presume de la aprobación de las dos leyes que garantizan los derechos de las personas LGTBI. La realidad es que el resultado de esas leyes en nada se parece al proyecto que presentó su gobierno. Se nota mucho que a ustedes estas leyes no les gustan, porque de poco sirvió aprobarlas si a la vez subvencionan asociaciones y escuelas que discriminan a las personas LGTBI. Si no se enseña educación igualitaria en las aulas y si no se penaliza a colegios que imparten doctrina LGTBI fóbica. Si mantiene usted de diputado a un personaje como David Pérez. Una vez más, presidenta, su política es puro marketing, porque está usted muy presionada por asociaciones insumisas con las leyes sobre igualdad.